El pasado domingo se jugó la cuarta fecha del torneo regional del Cesar con sede en Aguachica. En la rama femenina perdieron con los anfitriones 1x2 y le ganaron a la Universidad Popular del Cesar 2x1. En Barones Ocaña derrotó 2x1 a la Universidad Popular del Cesar y 2x0 al equipo Team Warriors. Los equipos ocañeros viajan cada 15 días para jugar dos o tres partidos por fecha para economizar gastos en transporte y alimentación. Cabe recordar que el club caña de voleibol participa con esfuerzos del entrenador Luis Javier Claro y de cada uno de los deportistas. En certámenes anteriores han ocupado el primer y segundo lugar en este torneo regional del Cesar que se disputa los domingos en la ciudad de Aguachica.